Nuevamente soy yo Héctor Ortega para hablarles de un par de datos muy interesantes acerca de Orizaba y los puentes. Orizaba es conocida como Nuestra Señora de los Puentes, un título que le puso el señor José Enrique Soler, un filántropo y empresario orisabeño, pero que después se popularizó con dos personas, Aurelio Ortega Castañeda, que hizo un libro, y después otro señor que hizo un gran poeta, Jorge Ramón Juárez, que habló de una poesía llamada también Nuestra Señora de los Puentes. Este puente se conoce popularmente como el Puente de las Lágrimas y que recibió el nombre de Porfirio Díaz, se llama actualmente Puente Camerino Zeta Mendoza, porque fue renombrado en honor a este revolucionario. Muchos lo conocen como el Puente del Mercado de Flores o Puente de las Flores. Sin embargo, tiene una historia muy interesante. Resulta que comenzó a construirse en el año de 1903, lo acabaron, como ven, en el año 1909, y para su edificación utilizaron malamente a presos que estaban en la cárcel de Orizaba. Los traían a marchas forzadas, los obligaron a crear este puente. Por eso a la gente le empezó a llamar el Puente de las Lágrimas. ¡Suscríbete al canal!